Se van a estar realizando controles oftalmológicos gratuitos aquí en Crespo. La mañana va, se hace el control y a la tarde pasa a retirar los nuevos lentes. Todo gratis. Esto ya se había hecho enseguida, donde participó, asistió, quiero decir, muchísima gente de Crespo, pero ahora se hace aquí, el 27 de marzo. Los interesados, ¿cómo pueden acceder? Aquí nos da algunos detalles a Oscar Derfler, de allí del Área de Desarrollo Social. Es la primera vez que se hace el control oftalmológico, que invitamos a todas las personas que se quieran acercar al área con su respectivo documento para tomar los datos. Y las zonas más cercanas que estén por acá cerca y quieren tomarse el día 27, que tenemos todavía para confirmar que no hay nada, estamos esperando que nos confirmen, llegará para hacerse el control oftalmológico y también se van a entregar los anteojos el mismo día ahí. ¿Eso estuvo cuando fue? ¿Hace unos meses estuvo en Seguí? Que mucha gente de Crespo fue hasta Seguí. Sí, hace unos meses estuvo en Seguí, que hemos llevado alrededor de 60 personas a Seguí y ahora nos han pedido las personas que se vuelvan a acercar. Entonces nosotros lo hemos tramitado para que vuelva a la ciudad y hasta ahora tenemos alrededor de 30 personas encriptas. Entonces esperamos que toda la persona que necesite ese control para la vista, que es necesario para todas las personas que no tengan obra social, se acerquen al área. ¿Y te regalan los anteojos? Sí, te hacen el control y después a la tarde ya te entregan los anteojos listos ya para usar, todo gratuito, tiene que ser mayor de 15 años la persona, de ahí para arriba no tenemos más edad. Y esa es una ayuda importante, ¿no? Porque si hay que ir al oftalmólogo y dejarse hacer los anteojos, estamos hablando de bastante, ¿no? Sí, eso es fundamental porque la persona viene a la mañana, se hace el control, se puede retirar o se puede quedar acá con las personas, charlando y a la tarde se le hace la entrega ya de los anteojos. Después si necesita una cirugía de catarata o qué, son los mismos médicos que están ahí trabajando en eso, automáticamente ellos le van a ir diciendo o nos van a dejar a nosotros ya dicho que más o menos cuándo se podrá hacer una cirugía de catarata, que también el año pasado en Seguí se hicieron dos personas cirugía de catarata de acá a la ciudad, que salieron conformes, todo, que hasta ahora nosotros la hemos controlado y la hemos llevado a Seguí también porque no tenían recursos para viajar y gracias a Dios ha salido todo bien. ¿Y eso la cirugía tampoco tiene costo? La cirugía tampoco tiene costo, ni un costo, la persona que se hace el tratamiento y el control no lleva ni un costo. Bueno, así que hay cupos todavía, hay que venir a anotarse con tiempo, lo único. Sí, lo que yo le pido que no vengan a último momento porque nosotros vamos a estar presentando una planilla a las personas que vienen, entonces las van a ir haciendo pasar así como van llegando. Bueno, ¿qué es lo que tienen que traer? Sus DNI y para hacer el control nada más y las ganas de acercarse.